en vivo. Esta noche es la función de Ladio Carrion, esta noche. Eh al final en el transcurso del programa vamos a sacar varios ganadores, así que los que quieran ir para el Ladio Carrion, manténgase pendiente. Es esta noche. La segunda. En el Teo Cruz, la segunda función. La segunda función. Hola, la última aquí en Santo Domingo. Exacto, sí. Eh porque anoche hubo una función, me dicen que le fue buenísimo. Sí, se acabó a las dos de la mañana. La gente gozó muchísimo. A qué hora acabó? A las dos. Ah, no tenía la hora del final. Cantó Mesías. No, y que se te mete un boricuaje y ahí. Parqueo, eh, Policcio Teo Cruz, esta noche. Ay, que ayer estaba con un boricuaje. ¿Quién va conmigo de aquí? La boleta. Yo, amigo. Yo quiero catorce boletas, Luis. Bueno, si tú me llevas. Bueno, pues, hueco a tique, déjame dónde que está. CCN. CCN, hueco a tique y todo eso. De la parte del boleta. Ni el organizador tiene parte de Luis. Ah, sí, está bien. Pero atención, en el transcurso del show vamos a regalar varias boletas para que vayas con tu pareja. Eh, hay un lío o hay pullas a los aires de secreto y el alfa, el jefe. Pónganse, pónganse el nombre para que uno sepa. La gente ha interpretado que ellos se están tirando pullas, pero siento, tú sabes que yo no creo que secreto sea de ahí. Eso es eso, eso es vaina genérica, eso no me di que. Pero vamos a darle un ching de morbo al día, dale. ¿Qué dijo secreto y qué dijo el alfa en las publicaciones? Recuerde que hay unas fiestas populares que se están haciendo, que aunque en el caso del alfa no se está vendiendo así, el alfa está tocando para el gobierno. Sí, claro. O sea, las fiestas del alfa son fiestas populares. Y usted se da cuenta que son fiestas populares cuando con él suben artistas que son contratados por el gobierno. Por ejemplo, el otro día. Andy Ventura. Andy Ventura. Andy Ventura. O sea, que son artistas que al pueblo le gusta mucho y el alfa, como es un tipo que sabe de marketing, lo está vendiendo, que el hombre va para Jaina, que esto, hay un gran montaje. Y sobre todo que Diego y Adonis está montado también. Ajá. Ah. Sí. En estos viajes. En estos viajes. La primera persona que habló de eso fue nuestro amigo Sandy Sandy, Sandy Vázquez, que vive en los Estados Unidos. Sí. Y dio la información de que si bien es cierto de que el alfa ha tenido unas presentaciones, pero son parte de. De las fiestas del gobierno. De las fiestas del gobierno para Navidad. Mira que bien. Bueno. Y él dijo que era gratis, que se lo estaba llevando esos conciertos. No, pues son gratis. Son gratis. Pero pensé que eran del alfa. Ah. Ok. Así mismo. Bueno. O sea, que una pregunta, ¿y el que le cancelaron también era del gobierno o era de él? Eh, igual, son iguales. Eh, lo que pasa es que al final él lo está haciendo gratis. Porque recuerden que alfa tiene mucho que no se presenta así. Y me imagino que. O sea, que el gobierno no le paga a él. No. Al pueblo gratis. Al pueblo. Pero me imagino que hay una consideración con el gobierno porque no son una ni dos. ¿Cuánto? Sería por volumen. Más de diez lleva. Más de diez. Porque es por volumen. No, ahora mismo. Van como seis. No, van más. No, no, van más. Él estaba en San Francisco. Por ejemplo. Van como seis. Van como seis, señor. Vamos a contarla, vamos a contarla, dale. Estuvo en en la capital. Una. Estuvo en Barahona. Dos. En San Francisco. Tres. En San Pedro. Cuatro. En Baní. Ajá. Y Boca Chica. Anoche en La Vega. En La Vega. En La Vega. Siete. 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 Siete, Boca Chica. Eh, mencionamos la de Higüey. No, Higüey también. Ocho. Son muchas. Y. ¿Quién lleva ocho? Me imagino que la última es mañana. Hoy donde va a estar. No ha subido nada hoy. No, no ha subido nada. Ok. Pero oigan lo que dijo el alfa. En un texto bastante amplio voy a tratar de decir lo más importante. Es que en el nivel que yo coloqué el de en Boca dentro y fuera de República Dominicana es algo hermoso. Ajá. Tenemos el mejor espectáculo al más alto nivel de la historia de la música. Más adelante dice no es hablar que esto que lo otro. Yo hablo con hechos en todos los shows. La gente quedaba loca de emoción con el manejo escénico y mi profesionalidad en tarima. Más adelante dice. Pregunta por ahí doce mil y quince mil personas en cada pueblo sin promoción en mayúscula. Eso se llama poder de convocatoria. Los que me tiran tienen poder de hablar pu pu. El alfa siendo el alfa. El alfa en eso. Hoy nos vemos en la vega. Feliz navidad. Ese fue el de anoche. Pero ahí porque. Conchol y alfa publicando eso. ¿Dónde fue la fiesta de la vega? En la vega. En la vega. Antes de la vega. En San Francisco. Ah, bueno. Y acuérdense quién vive en San Francisco. Miguel Ove de San Francisco. Ah, carajo. Bueno. No, yo. Eh. Lo primero es que no vamos a hablar del tema de promoción porque al ser unas fiestas populares el ayuntamiento de cada provincia es la que se encarga de hacer la estructura. Eso es eso es lo primero. Lo segundo es un pueblo y en los pueblos se filtra absolutamente todo. O sea, que no hay que dedique que viene el alfa. O sea, se supone. Oye, en un pueblo saben que el alfa va y eso no hay que anunciarlo porque eso. Claro. Yo soy de la romana. Eso se riega que todo el mundo dice esta noche vamos para el parque, eh, para el bulevar de la romana. Y eso es reventado sin tú anunciarlo mucho. Sí, espérate, pero ya tú dijiste que en un pueblo, en un pueblo se presenta Eudin el Invencible y se llena. Sí, es verdad. Porque la gente de los pueblos es así. En los pueblos no van al títulos. Sí, exactamente. Bueno, tú sabes que tú viajas mucho. Sí, es así, lo que díceme es verdad. Y más que hay una set de eventos en diciembre. Claro. Porque hay que recordar que el COVID llegó al país en el 2020, no se hizo nada. En el 2021 no se hizo esta denominada las fiestas populares que ahora tienen otro nombre. Y ahora usted puede llevar ya que Lila de la artillería y todo se va a llenar. Claro. Es la realidad. Una gente que va pasando por el parque de la vega, va con su esposa, ve que está cantando el alfa en un motor, ¿qué hace? Se para. Me paro, me parqueo, me quedo en el motor y me gozo un party sin pagar un peso. Es lo que está diciendo que agregarle que sin promoción, es como que estuvo de mal. ¿Ustedes recuerdan la vez que el gobierno repartió el dinero en COVID a los artistas? A los artistas, claro. Toda la casa estaban llena de gente viendo los conciertos del gobierno y eran en la casa y eran artistas que quizás mucha gente criticó que no estaban en su momento. Bueno, entonces dice secreto. Dios, gracias, SPM, le enseñamos el camino y quieren medir fuerza. Ja, ja, ja. Besen la mano. La verdad. No, pero pueden medir, porque tienen, tienen el nivel. Si en el caso no fue pa, pa, pa. Yo creo que no me di fuerza, yo creo que falta respeto. Dice que el mejor show en tarima, un hombre que va con unos platicos y ya y se pone a bocir ahí. ¿Qué? ¿Se refiere a él? El alfa. No, pero mira. No, pero el alfa tiene bailarín y de todo. Mira, déjame decirte algo. Le ha ido bien en estos shows, se ha ido casi a mirar todos los shows. Está bien, pero escucha lo que pasa. Él no puede hacer esa comparación ni con secreto, ni con Don Miguelo, porque cuando tú te sientas besos dos tigres, tú estás viendo. Lo primero es que se te llena la tarima de horqueta. Tú sabes que es así. Hay trompetita, hay uno que toca la tambora, uno que hace tal vaina. Es un show que tú vas a ver y es algo en vivo. No un DJ que te ponga un CD y tú te pongas. Mira, déjame decirte algo. Tú sabes que el alfa estuvo en el concierto de Adonis y yo todo el tiempo he criticado al alfa porque no canta, porque su voz suena feo, en tarima suena desafinado. Y ahora yo vi un alfa que parece que ha estudiado bastante la voz, porque no sonaba ni con gallo, ni desafinado para nada. Pero gritaba. El show que él hizo ahora, mi amor, ha superado bastante. Lo que pasa es que sí, obviamente, si comparamos el alfa de hace diez años atrás, obviamente ha evolucionado. Y te voy a decir algo, que él tenga un DJ, no importa, pero él tiene un cuerpo de baile, o sea, hay un show también. Claro, él tiene un show montado. Pirotecnia, no sé qué, cuándo. Eso es de antes ya. No, Axel Bad Bunny nada más usa un DJ hasta el evento pasado. Pero es un show de verdad, porque él te llega en un vaina volando y canta. Exactamente, hay un agregado de un agente, de un invitado. Y él canta de verdad, no es de que de que de goku. Claro. Pero el alfa ha mejorado. Sí, pero que no puede hacer esa comparación con esos tigres. No, porque él no se comparó a nivel de talento. Él dijo que él tiene el poder de convocatoria y en verdad él tiene el mejor show en tarima. Pero lo que hace sentir secreto no lo hace sentir el alfa y ya. Lo que pasa es que yo creo que el alfa se refiere a la energía y la vibra que él tiene en tarima. Dale, dale, desarrollate. Que es que él se mueve de una tarima de un lado a otro. Sin embargo, los otros exponentes urbanos se quedan fijos o estáticos en un solo lado. Son los únicos altitos que yo voy moviéndose en la tarima completa es al mayor y al alfa. Que por eso se cayó Kiko el crazy. Por está moviendo. No, por está de duro. Ah, si el alfa corre de una esquina a otra. Yo lo vi. Exactamente. Y maneje seres y entonces entiendo que eso tú se le agrega el show y a lo mejor lo hizo. Después de lo que él hizo en viña corriendo, él eso no lo hago dejado. Él corre para aquí, corre para allá. Pero bueno, no puedo preguntar al aire de show a show cuál tiene mejor porque sería inclinarlo hacia un gusto personal de los oyentes, pero sí, qué bueno que el gobierno está contratando a los artistas urbanos, dándole al pueblo, porque al final el pueblo disfrutando gratis, gente que no puede ir a una discoteca, por ejemplo, el alfa en la romana, en una discoteca, era difícil verlo por todo este tiempo. Enfaba disco la semana. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú no puedes hacer el encueta? No, porque se va a ver. Lo que pasa que yo entiendo que los show ni siquiera son comparables porque el alfa es dembow todo el tiempo. Pero él lo comparó el mismo. No, el alfa es dembow todo el tiempo y secreto tiene un sub y baja, secreto tiene canciones románticas, canciones de superación, tiene dembow, o sea, él varía. Ok. Si yo hago la encuesta, también hay que tomar en cuenta que hay un artista que tiene un momento actual, que tiene un buen momento y quizá los fanáticos actuales siguen a ese artista, aunque secreto es de los artistas que más la gente quiere y sigue, que también podría el público irse por ahí, pero vamos a hacer una mini encuesta. Hay un concierto en Santo Domingo, en el malecón secreto y el alfa. Dos tarimas. ¿Para cuál tarima tú coges? Ahí. Está la tarima del alfa de un lado y está la tarima de secreto. Ellos solos, no hay más. Yo voy a la de secreto. No, yo voy a escuchar la canción de secreto, pues voy a escuchar. No, pero ya está el final. Por eso no le digo a preguntar a ninguno de ustedes. No, yo lo digo claramente, yo voy a la de secreto. 809. Bueno, yo iría a la de secreto porque no lo he visto nunca en vivo. 809-338-1037. Hay dos tarimas en el malecón de la capital. ¿A cuál tú coges? ¿Para la de secreto o para la del alfa? Mira cómo está el teléfono. Vamos a escuchar que dice la gente. Solo digan el nombre. Ya lo encontré o Carlos. Vamos allá. Hello. Buen día. Buen día, hola. Buenos días, papá radio y el quipazo de la mañana. Alfa secreto. Secretos. Hello, buen día. ¿A qué va al tarima más? Papá secreto, papá. Hello, buen día. Tú no debiste de hacer eso, hacerle ese daño al alfa. Buen día. Buen día, Luis. Secretos, secretos. Hello, buen día. Hello, buen día. El liberón, el liberón. Pero y vean, acá están los fanáticos del alfa. Hello, no debiste hacer eso. No, pero yo te he sorprendido, de verdad. Este país es secretista. Sí, alfa, pero. Ay, no, 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 no. Eso es preocupante. O sea, estamos hablando de cuánto tiene secreto. Pero que lo que es preocupante, es secreto el mejor. Sí, pero voy al punto ahora. Espérate, hello, buen día. Yo no he dicho que no. Hello. El ministro de la casa, Luis. Ministro. Hey, ministro. ¿Qué es lo que, Lengy? ¿Qué es lo que? Dime a ver. Secreto por mucho. Ahí mismo. ¿Qué es lo que hace Lengy? Te vio venir porque está de vacaciones. Hello, buen día. Buen día. Luini. Dígamelo. Hello. Anda. La dejé ahí, pero no, no, no entendimos. Buenos días. Secreto, secreto. Buenos días. Buenos días. El chaleco. Déjalo ahí ya. Señores, yo estoy sorprendido. Una mía. Mira, y eso. No, 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 no. A eso Tigre le gustan las canciones del alfa. Pero a mí también. Pero eso es preocupante, Eduard Familia. Preocupante oigan por qué. Porque lo que pasa es que la gente no olvida los grandes éxitos de artistas que pegaron canciones hace tres y cuatro años. ¿Cuánto tiene secreto que no pegó un hit, hit solo? Bueno, eh, Real Guerrero del dos mil diecinueve. No, él pegó. No, no, no. Me pide vaina. No, no, no. Pero no fue solo. No fue solo. No fue solo, pero lo último que pegó fue me pide vaina. No, no, no. Estamos en esa canción. Y miren cómo la gente, lo que pasa es que cuánta, cuánta canción ustedes saben de secreto, la mayoría. Yo me la sé toda. El alfa tiene muchas canciones actuales pegadas, pero la gente, o sea, el nivel de, 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 de lo mismo que tú has dicho del show, el que ha ido a ver a secreto de una tarima, eso es preocupante, toda esa llamada. Y no estamos hablando quién sea mejor, mejor o peor, sino que estamos hablando del artista número uno actualmente. Y la gente lo pone en tela de juicio. Es que siempre se ha dicho. Mira, Jarix ha dijo algo, perdón, Jarix ha dijo algo que es una realidad. Tú vas a un concierto de secreto y secreto tiene un sube y baja, secreto te canta de todo. Él te anima, te pone una música. Me la quiero jugar, Eduardo. Ah, lo sin miedo que yo estoy aquí. Secreto y Rochi, a ver si cambia la vaina. No, creo que la gente se va a seguir inclinando por secreto. ¿Tú crees? Claro. No, es que secreto no canta basura, entiéndelo. No canta basura. Hay un tema, Rochi es duro en vivo. Pero Rochi es duro en vivo y tiene muchos temas en vivo y tiene flow en vivo. Rochi es duro también. Sí, pero sucede que Rochi no abarca a un público adulto. A Rochi lo va a ver la juventud, la gente que llega a treinta y uno, treinta y dos años, los delincuentes. Bueno. En verdad, se va a inclinar por secreto porque Rochi lo que ya está cansando la gente contando tanto. Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, dale. Bien llamada. Secreto Rochi, una tarima en el malecón, una en un lado, en la izquierda, otra en la derecha. Secreto y Rochi. ¿A cuál tú vas? En la avenida España. Hello, en el malecón. Hello, buen día. Hello, buen día. Secretos, secretos. Hello, buen día. Hasta Juan Luis Guerra que tú le pongas secretos. No, 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 no. Hello, buen día. No, por favor. ¿Quién? No se escucha. Pero decídete, decídete, el Paquete, el fanático de los dos. Por lo cual, secreto Rochi. Sí, dale. No, secreto, secreto. Hello, buen día. Hello, buen día. Secreto, papá. Buen día. Hola. Secreto. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hello. Hello, buen día. Una doliente. Hello, buen día. Hello, buen día. Rochi. Buen día. Dos dolientes. Tiene, no, tiene fanático. Hello. Papá secreto. Hello, buen día. Tiene más que la alba. Buen día. ¿Quién? Secreto. Secreto. Buenos días. ¿Cuántas van? ¿Más diez ya? Buenos días. Seis. Secreto, secreto. Secreto. Hello. Buen día. Papá secreto. Hello, buen día. Hello, buen día. Hello, buen día. Papá secreto. ¿Tú quieres un problema, de verdad? No lo acabes, no lo acabes. ¿Tú quieres un problema? Yo sé por dónde tú vas. Yo sé por dónde tú vas. ¡Don Miguelo! Espérate, espérate, espérate. ¿Don Miguelo y secreto? Espérate, no. Vamos, dale. Pero que ahí va a haber problemas, de verdad, para que te clases. No, mira, no, espérate. Secreto y Don Miguelo no van a ver esto mal y lo van a entender porque ellos mismos son fanáticos uno del otro. No, no, ellos se lo tripean. Loco, hay un metamensaje. No, no, dale. No, pero te voy a decir algo. Elvinito, voy a decir algo. También pasa mucho que en el caso de Secreto, Secreto no hace tanta fiesta en discoteca como la Cerrochi. Yo creo que la gente también tiene sed de verlo. Aunque él va a discoteca. No, no, yo estoy hablando, yo estoy dando una opinión de todo lo que pueda pasar, lo que yo entiendo. Que también la gente tiene sed de ver a Secreto, disfrutárselo, porque generalmente él no va a tanta discoteca como la Cerrochi. Oye, no vamos a hacer secreto. Espérate, no, vamos a hacer secreto Don Miguelo porque entiendo que los dos tienen lo que dije. Yo sé que Miguelo y Secreto no se van a curar. Yo te apuesto que de 10 llamadas quedan 5 y 5. Tienen mucha gente los dos y tienen un show duro los dos. Claro. Secreto, secreto, vámonos. Y un show que no cansan. No cansan. Aquí la última palabra la tiene Edualfamilia. Se puede hacer, ¿usted cree que el público de yo entender ese encuesto? Claro, claro. No hay problema. Te digo la verdad. Ni entre los artistas tampoco. Tú me pones a mí. Esa dotarilla. Y yo no voy a ninguna. Yo espero que yo dos me entienda. No voy. Esa es que yo dije, voy a una canción aquí. Don Miguelo, cuídese y Secreto cuídese. No, usted tiene que escoger uno. Es difícil. Porque este es un programa que usted tiene que escoger uno. Es que un bobo ahí lo que uno quiere partir. No, di que queda bien. Di que no, que sí, que no, no. Yo no. Yo comienzo con Don Miguelo, ¿para qué me dan beso? Y termino pidiendo perdón con Real Guerrero. Ok, se fue. Secreto, Don Miguelo. Anota ahí, Carlos Valdés. Dios, Dios, Dios. Hello, buenos días. Dímelo. ¿Quién? Don Miguelo. Hello, buen día. Hello, buen día. Esperemos en día y sea una a las cinco de la tarde y otra día a la noche. Pero ¿a cuál tú vas de las dos? Primero Don Miguel y después de Creto. Hello. E uno. E uno. E uno. No va, esa llamada no va. Maxel, salte ese cuello. Hello. Luini. Dime. Te dejaste involucrado, sigue ahí. Dale, Don Miguelo o Secreto. Papá Secreto. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Hello, buen día. Buen día. Acelerado y pico. Don Miguelo. Hello. Don Miguel o Secreto, una tarima en el malecón, al mismo tiempo las dos. ¿A cuál vas? Secreto. Doido. Doido. Buen día. Yo estoy de acuerdo contigo. Secreto, secreto. Hello. Buen día. ¿Para qué me dan de eso? Don Miguelo. Hello. Secreto, secreto. Cuatro, tres. Hello. Hello. Secreto, secreto. Hello. Cinco, tres. Vigen de la Alta Gracia, ¿qué tú has hecho? ¿A cuál tú vas? Don Miguelo. Don Miguelo. A cuatro, cinco. Hello. Por la carne. Carne, don Miguelo. ¡Cinco, cinco, papá! Cinco, cinco. Dios mío. Cinco, cinco. Esos son los dos. Que don no ha hablado aquí. Dios mío. No, 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 señores. Increíble. No, no, yo no. ¿Cómo quedó a ver si el desempate? Ya se sabe que el desempate lo va a ver. No, 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 porque... Eso es preocupante. Usted no lo está viendo desde el punto de vista actual. El que me conoce sabe que yo he dicho que para mí el mejor show urbano lo tiene Don Miguelo. O sea, desde siempre. Desde siempre. Pero el artista número uno ahora mismo en la actualidad es el Alfa. Pero, pero, Eduardo, pero... Y ese bajón. Pero, no, está bien porque es la realidad. Pero es preocupante que pongamos el número uno con esos artistas si la gente prefiere verlo a él. Pero yo quiero que tú le hagas ahora a Don Miguelo y Alfa. No, ya. No, pero no. No, 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 no. El mejor en tarifa con el número uno. No, 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 no. Ah, no, no. Porque ya se va a notar. Dios mío. ¿Qué se va a notar? No, no, no. La gente porque es que al final, si está secreto y Don Miguelo así, va a ganar Don Miguelo. ¿Vale, Alfa? Eso es indiscutible. Lo que pasa es que yo pienso que hay artistas que tienen un gran repertorio, pero la gente prefiere escuchar su música que ir a verlo en un show. Por ejemplo, a mí me pasa con El Torito. Soy fanático de su música, o sea, de sus merengues, su bachata, su bolero y todo, pero a mí no me gusta en vivo El Torito. O sea, a mí me gusta su música. Quiere escucharlo en el CD, tranquilo. Exactamente, en un CD, en una memoria, bailarlo en un sitio, pero de ir a verlo no me gusta. 5 a 5, esta es la llamada que terminó esta encuesta y terminó este bloque. Dios. Esta llamada define. ¿Para qué me dan de eso? O Real Guerrero. O Real Guerrero. Ejemplo, Don Miguelo, secreto. Oh, no, está de pasión. Buen día. Buen día. Secreto. Lambones, lambones. El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles.